Mi madre se iba a trabajar y lo primero que pude coger para ganar algo era punto, porque lo hacía en mi casa y al mismo tiempo visitaba a mi hermana y les hacía la comida, y le daba de comer. Entonces, pues, le pongo un chico. Yo estuve en la juventudes, y en la juventudes, pues, ayudándoles a ellos, a los militares políticos que habían venido, escondiéndolos, buscándoles casas para que no pudieran cogerles presos. Y bueno, y la banda de niños que me amé, iban tocando un tambor y tal, y era para renunciarles que estaba la... porque la policía estaba constantemente vigilando, porque sabía que la gente, aunque se lo llevaban al desierto a trabajar, pero ellos se escaparan del desierto. Y venían, pues, a los suyos. ¿Tú ves que no te sale novio? Yo digo, no, a mí no, yo no quiero novio. Y es que yo, pues, novio tenía, pero... ¿Había que esconderlo? No. Porque, claro, todos estaban perseguidos. Si no me casaba con uno del Partido Comunista, no me casaba. Por decir que para que no se asuste más, pues ya lo sabe. Cuando me casé con su hijo, ya era yo del Partido Comunista. Si no me había casado con otro, pero del Partido Comunista. Padam, 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 C'est toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 C'est veux-tu envoie-la par paquet, Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, Sur l'air qui m'a reconnu. La primera vez que nos encerramos estuvimos bastante tiempo. Y, además, vinieron chicas que no saben más de dónde eran, ni nos lo eligieron, que nos sacaron comida, nos sacaron toallas, por si necesitaban, y nos sacaron jabón, y eso y tal. Y estuvimos, me parece que tres días, pero luego ya hemos intentado y no hemos podido, porque me han venido un parro, y nos han sacado un parro, ¿no? Pero esa vez sí que estuvimos tres días en la iglesia esa. Porque, y entonces nosotros, pues, poníamos, porque queremos que le den mejores condiciones a nuestros maridos que están en la cárcel. No, no hablábamos nada de él. Pues ya lo habrán hecho, dijo. No han hecho nada más que pensar como ellos piensan y ya está. Pero no más. No, a mí la policía me llamó muchas veces. Lo que pasa es que no me ha podido nunca, bueno, me amenazaba, me decía, ya llegará el día donde no podrá salir por ningún rincón, y irá usted a la cárcel como a todo el mundo. Y digo, bueno, vamos a jugar al gato y al ratón, y que tenga más fuerza, pues, se la llevará. Porque ellos me gritaban. Ellos venían gritándome. Y yo, cuando dice, no grites, digo. Ah, no, yo estoy sordo. Y yo diciendo, pobre hombre, pues, está sordo. Un viejo no grita. Voy a tener que gritar. Pues, no estoy sordo, digo. Ah, pues, perdone. Me habla despacio. Encima me burlaba de allí. Me tenían dos horas o tres horas donde tenían allí en gobernación, ¿no? Pero, en fin, me hacía nuevamente que ellos. Pero me decía, usted, ¿por qué es de ti? Y yo, no me meto en nada. Yo lo único que estoy haciendo es defendiendo a mi marido. Y mi hijo. También lo tuvo el hijo con sus padres. ¿O qué es real usted? Una madre se va a quedar así, sentadita. Para que vengan. Tuve una noche entera, uno de ellos, uno de los policías, sentado en mi casa. Toda la noche. Toda la noche estoy sentado en un sillón y yo en otro sillón enfrente. Eso es porque Marcelino se había escapado. Y se había escapado por esa niña que pasaba como sobrina. Porque ellos eran mayores y no podían pasar. Pero esa la pasábamos como sobrina, como Marcelino, ¿no? Y ella se bajó a la abuela que vivía al bajo. Y se puso en una ventana. Para ver si venía Marcelino para decirle que se escapara, que la policía estaba en su casa. Y lo consiguió. Salía de vez en cuando y lo dio, echó a correr y le dijo, Tío, tío. Le llamaba a tío. Tío, tío. Que tiene la policía en tu casa. No vayas. Y el tío también le llamó a ti y se fue. Y se fue a la mina en casa de María Luisa. Ahí. Y entonces María Luisa lo que hizo por la mañana muy pronto, hablar con el director general de prisiones, ¿no? Y habló y le dijo a él, le dijo, Lo mejor que haces es cogerlo y entregarlo. Porque si no se lo va a llevar la policía. Y ya se lo va a colocar por pegarle, pero nunca lo habían pegado. Josefina Samper Rosas es una de esas mujeres imprescindibles para entender la historia de Andalucía y la conquista de los derechos de la mujer y de la clase trabajadora. Subirá ese ejemplo de compromiso social y de lucha política y sindical A los doce años comenzó su militancia en las juventudes socialistas unificadas. A los catorce se afilió al Partido Comunista de España y en plena dictadura impulsó la creación del Movimiento Democrático de Mujeres, germen del actual movimiento feminista. Junto a su marido, Marcelino Camacho, participó en la fundación del sindicato Comisiones Obreras porque constituye un ejemplo de solidaridad y responsabilidad para generaciones posteriores. Josefina Samper Rosas recibe hoy la medalla de Andalucía y a la entrega la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Aplausos. 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 Aplausos.